Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ahora, el equipo de guardianes tendrá que mantener bastante enfocados para no dejar ganar azules y poder seguir sumando puntos para mantenerse en la cima. El equipo azul confesó que se siente un tanto triste por sus competidores, pues sabían que Alan era uno de los atletas con más chispa dentro de guardianes. Sin embargo, no pueden evitar pensar que es una gran oportunidad para tomar ventaja. Siendo uno de los atletas más fuertes, es crucial que los azules tomen esta oportunidad para empujar el empuntaje y así regresar a la cima como en semanas pasadas. David Juárez la bestia fue uno de los atletas que más se vio feliz con su partida, pues estaba consciente que era uno de los principales rivales. No sé qué hicieron la verdad, los rojos. O por qué Alan estaba en el duelo de eliminación, pero a mí me pareció bien. Confesó con una sonrisa el atleta. Finalmente será cuestión de tiempo para ver de qué manera toman el mando de la situación los rojos, ya sea que los impulse o los desmorone en esta nueva semana. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó nuestro video, regálanos un like. Y si quieres estar informado, te invito a que te suscribas a... Hasta la noticia, tu canal. ¡Suscríbete al canal!